No es la pausa ni pausa ni nada, se ha cortado. Pero bueno, vamos a continuar. Estos son los otros. Ese es el cruzado en baleas que tengo, con una hembra azul que tengo bastante buena. Y aquí, ahí están los dos blancos. Los estoy emanando y ahora cuando pasen 4 o 5 días, pues se suelta. Se suelta y vamos a ver cómo sale. Yo, claro, los quiero volar, por lo menos ya tengo que volar los de atrás en 3. La gente, la mayoría, pues no quiere, le gusta de uno en uno, pero yo es que uno en uno es que no me gusta, la verdad es que no me gusta. Y siquiera 3. Siempre procuro que se lleven ellos medio, medio bien. Porque haya alguno a lo mejor más dominante, pues lo voy cogiendo y lo voy poniendo con alguno que sea más compatible. Para que no se peleen mucho, además, cuando cada uno ya toma su sitio no se pelea. Hombre, a no ser que haya alguno ya demasiado. Si es demasiado se quita y punto, ya está. Yo por lo normal eso, 2, 3, 2, 3, siempre lo vuelo. Y los de la mentalejo, pues los deje ayer en la otra casa y ya está. Y allí los probaremos uno a uno a ver qué es lo que pasa. Ahora le hago volar a los 4 cuando eso y luego los dejo uno a uno y a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver si son tan buenos como dicen. Bueno, eso no quiere decir nada, ¿no? De todas las razas hay buenos y hay malos. Lo mismo me toca a mí los malos. Eso no quiere decir nada. Tuve chatos manchegos y pasaba lo mismo. Traía azuritas, pero se me tiraban pues 2, 4, otro día entero por ahí, dormían por ahí. O sea que eso no me gusta a mí tampoco. Yo cuando vengo me gusta disfrutar de ellos, me siento, los veo volar y disfruto de ellos. Si ahora los tengo y no puedo ni verlo, ¿para qué los quiero? Entonces no me valen. Tengo uno cruzado que es bastante bueno y ya está. Es parecido, pero claro, no lo mismo. Pero ese ya no se va tanto al azuritas. Esta es otra historia muy diferente. Trae azuritas, qué bueno es este. Este es bastante un pichón de este año y es el que me queda de la raza esa. Los demás los quité. Así que ya está. Ya lo dejamos y ya está. Ya mañana o pasado pues hacemos otro vídeo de estos sincorticos que no conviene alargarnos mucho. Y ya está, si no pasáis demasiado cansados esto. Para ustedes, para ustedes, no para mí, pero para ustedes sí. Bueno, venga, saludos. Otro día seguimos. Gracias.